Mantenga sus manos arriba, vamos a adorar al Padre y vamos a darle un agradecimiento Porque sabemos que el Padre está haciendo grandes cosas en tu vida Yo sé que ustedes están aquí es por el único motivo porque queremos más del Espíritu Queremos su gloria, queremos que su sangre se derrame en momentos difíciles Si hoy viniste con angustia, si viniste con preocupación, temor, ansiedad, depresión Hoy Dios va a comenzar a derramar su sangre, tú vas a ser no sólo liberado de la presencia Pero el amor y la relación del Padre es lo único que puede edificar en nuestras vidas Si tú le crees dale un aplauso al Señor Bendito sea Dios, bendito sea Dios Algo muy importante en nuestras vidas es siempre y cuando mantener la calma y la paz de Dios Dios se mueve de una manera sobrenatural cuando estamos pasando por crisis Pero la cosa es que siempre tenemos que depender de la gloria del Señor Siempre tenemos que depender de Él El problema del enemigo es la incomodidad y la preocupación del sufrimiento Pero hoy Dios va a comenzar a levantar y va a comenzar a hacer grandes cosas en tu camino Lo único que hay que ver y hay que hacer es que abrir nuestras bocas para que Dios pueda comenzar a levantar El problema es que el diablo nos quiere silenciar nuestras bocas Pero el caso está que el poder de Cristo viene entre medio de la boca y del pensamiento del corazón Si tú lo crees dale un fuerte aplauso al Señor Amén Buenas tardes hermanos Bienvenidos a la casa de Dios Cuántos están agradecidos lo que Dios está haciendo Dios está haciendo grandes cosas en nuestros caminos Amén Bueno pues estamos muy contentos porque Dios está haciendo grandes cosas en estos momentos festivos Ya estamos en el mes noviembre, diciembre y Dios va a hacer grandes cosas Sabemos que cada silla que ustedes miran aquí alrededor van a ser sus familias que algún día van a llegar Lo declaro, lo declaro porque yo sé que yo tengo familia todavía que no han aceptado a Cristo Pero de una manera como vamos a llegar entre ellos es con el amor de Dios Es con la relación Así que no te preocupes porque Dios va a hacer grandes cosas Cuando menos lo esperas Dios ya está ahí Amén Amén Gloria al Señor Estoy muy contento porque hoy tenemos un invitado especial Que viene desde Atlanta, Georgia es alguien que verdaderamente es como el padre espiritual aquí de nuestra casa Aquí en la casa de Wayward Outreach hace aproximadamente dos meses atrás Él vino y los dio no sólo una palabra pero fue algo que prácticamente Dios le trajo que no sólo una palabra pero fue un avivamiento ¿Quién estuvo aquí la última vez? Gloria al Señor Bueno quiero hablar de un padre espiritual y él se llama Iván Tay Es alguien que tiene un ministerio, viene de Guatemala un ministerio hace aproximadamente ya tiene años en el ministerio Pero es un orfanato que algún día lo vamos a acompañar Quiero que todos le den la bienvenida y denle un fuerte aplauso Pastor Iván Tay Gracias se pueden sentar gracias por todo Bienvenidos hermanos y hermanas Les quiero presentar a mi esposa que está aquí conmigo que se llama Kimberly Tate Está bien, gracias hermana Gracias hermana Hermanos y hermanas todo comienza en la cruz Ahí es donde se comienza el camino de nosotros Y todos ustedes tienen en sus vidas problemas, situaciones, circunstancias, personas locas Por eso quiero hablar acerca de los secretos de la vida rica Y ustedes quieren tener una vida rica o quieren ser pobres Porque la pobreza es maldición Y nosotros por el nombre de Cristo y por la sangre de Cristo Tenemos la autoridad de quebrar, romper, destruir esa maldición Y si es la única cosa que hacemos ahora es quebrar eso Y quitar esas maldiciones de nuestro espíritu O de nuestra alma O de la vida de nosotros, la familia Va a ser mucho Entonces este día es un día especial Porque estamos aquí en la presencia del Señor Y también tenemos su poder El nombre de Cristo Arriba de todo Usamos ese nombre Como una arma Destruimos Las maldiciones Sobre nuestras vidas Hay una canción muy bonita Y una canción que aprendimos nosotros cuando éramos jóvenes Ya hemos sido casados por 45 años 45 años de gloria Así va la canción Es una bonita A ver si pueden aprender En su presencia hay placer Y alegría sin medida Ha encontrado un tesoro En la presencia del Señor Su presencia estoy cantando Y la gloria está brotando Y la gloria está brotando Abre la puerta Hay más y más En la presencia del Señor ¿Pueden cantar? Su presencia hay placer Y alegría sin medida Ha encontrado un tesoro La presencia del Señor Su presencia estoy cantando Y alegría sin medida Ha encontrado un tesoro Ha encontrado un tesoro La presencia del Señor Su presencia estoy cantando Y la gloria está brotando Abre la gloria está brotando Hay más y más En la presencia del Señor Aleluya Den un abrazo al prójimo A la derecha y a la izquierda Por favor Díganle Ay, bienvenidos Por favor Me tienes que pagar el dinero Que me debes Estos secretos De la vida rica Son muy importantes Porque sin entender Estos secretos No vamos a Tener la vida rica Si ustedes No quieren ser pobres De espíritu De alma O de dinero Tenemos que aprender Estos secretos El primer secreto Es que tenemos Que quebrar Estas maldiciones Y eso es lo que Vamos a hacer ahorita Vamos a quebrar Estas maldiciones Que no vienen de Dios Vienen del diablo Estas maldiciones Estaban en la familia Antes que ustedes nacieron Estas maldiciones Estaban trabajando Y obrando En tu papá En tu mamá En tu abuelo En tu abuelita Casi 40 50 100 200 300 años Estos demonios Ya estaban ahí Sembrando Las semillas De la pobreza Cristo no era pobre Muchos dicen Que Cristo era pobre Pero no era pobre Una persona Que puede hacer dinero Crear dinero No es pobre Así como lo hizo Le dijo a uno De los siervos Que fuera al mar Y ahí iba a estar Un peche Se va a abrir Y saca el dinero Ese es poder Es poder grande Así nosotros También Por la cruz Y esa victoria En la cruz Ahí triunfó Cristo Triunfó Sobre todo Lo que nosotros Vamos A luchar Amén Entonces Levanten las manos Y vamos a quebrar Vamos a romper Vamos a hacer Lo que se tenga que hacer Con estas maldiciones Hay muchas Maldiciones Muchos Muchos Muchas cosas Están sobre su familia Y eso es lo que Debemos quebrar Es la primera Primer secretos Tenemos que quebrar La maldición Y quiero que ahorita Ustedes se pongan En esa situación O esta Este lugar En sus mentes ¿Qué es Lo que el diablo Ha hecho En tu familia Que tú sabes Que es maldición Y ahorita Vamos a comenzar A quebrar Todo eso A romper Todo eso Vamos a acabar Con todo eso Y vamos a comenzar Un camino Una jornada Nueva Amén Y si te has sentado O sentada Enseguida De alguien Que conoces Conoces a este hombre O esta mujer Cuando acabes De orar Quiero que pongas Las manos así Y quebra Todo sobre Esas vidas Este día Amén Vamos a comenzar En el nombre De Cristo Señor Por tu poder Y por la victoria De la cruz Y por la sangre Que derramaste Señor Sobre todo este mundo Por ese nombre Todopoderoso Quebramos Las maldiciones Sobre nuestras familias Y sobre nuestras vidas En el nombre De Cristo Comenzando Este día Vamos a seguir Y vamos a perseguir La voluntad De Dios Vamos a andar En acuerdo Con la palabra De Dios Vamos a tener Una vida Rica Todas las cosas Que se pertenecen A pobreza No van a estar En nuestras vidas Este día Quebramos La maldición Enfermedades Quiero que Borren por el hermano O la hermana Enseguida De ustedes También Quebramos Esas enfermedades Sobre el cuerpo De nuestra hermana O de nuestro hermano En el nombre De Cristo Háganlo ahorita En el nombre De Cristo Quebramos Esa Esa Maldición Ustedes Tienen Bastantes Enfermedades Y esas enfermedades No tienen Que estar Trabajando Obrando En sus familias No tienen Que estar Ahí Habitando Sobre tu cuerpo Es que ahorita Usamos ese nombre Y esa sangre Y todo se va A huir Se va a salir De tu familia Especialmente Las enfermedades Sobre los niños En el nombre De Cristo Enfermedades Del corazón Enfermedades De la cabeza De la sangre Estas cosas No vienen De la mano De Dios Y no vamos A recibir esto Como si viene De Dios Es el primer Secreto Quebramos Todo Aplicamos La sangre De Cristo Sobre nuestros Cuerpos Oren ahorita Por favor Por el hermano A la derecha Y la izquierda Por el prójimo Y pídenle A señorita Que envíe Su poder Para sanar El cuerpo Y hablamos En lenguas También En el nombre En el nombre De Cristo En el nombre De Cristo Por la sangre De Cristo Tienes que salir Tienes que salir Tienes que huir De aquí En el nombre De Cristo Quebramos Tu poder En el nombre Y por la autoridad Del nombre De Cristo Jesús Porque la victoria Es de nosotros Sobre la cruz Recibimos 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 Esa victoria Andamos En esas Victorias Y rechazamos Los demonios Que están Sobre nuestros Cuerpos Ahorita En el nombre De Cristo Tienes que salirte De este lugar En el nombre De Cristo Te tienes que ir De aquí Y nunca vas A regresar A ninguna Persona A ninguna Casa Especialmente No a los Niños En el nombre De Cristo Quebramos Maldiciones Sobre Las áreas De trabajo Relaciones Circunstancias Quebramos Maldiciones Sobre el Trabajo De ustedes El negocio De ustedes Quebramos Estas Maldiciones Y si hay Otra cosa Eso también En el nombre De Cristo Aleluya 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 En su presencia Hay placer Y alegría Sin medida Yo comencé Mi camino Cuando tenía 17 años Es cuando Me entregué Yo al Señor Y esa Es Ha estado Predicando Ya Casi 50 años Y en español No predico Tanto Porque no tengo La oportunidad Si hablo Bastante Porque tenemos Orfanato En Guatemala Muy grande Mi señora Trabaja muy duro Con los niños Los huérfanos Y también Este Mi mamá Era española Y mexicana Mi papá Escocés Y como quiera Ahí es donde Aprendí un poquito Español ¿Verdad? Pero suficiente Para comunicar La palabra De Dios Y para andar En la autoridad De Dios Y por eso Cuando yo tengo La oportunidad De predicar En español Me gusta mucho Estoy muy alegre Porque no tengo Tanta oportunidad Es que predico Mucho en todos Los países Del mundo Cada semana Estoy predicando En otro país O en otro O en otro Estado Y le doy Al Señor Muchas gracias Porque estoy aquí Con ustedes Aleluya Los secretos De la vida rica Amén El primer secreto Muy importante Después de quebrar Las maldiciones Es el secreto De tener Una relación Con Dios Que es íntima Esa es la palabra Especial Íntima ¿Cuántos De ustedes Tienen relación Con alguien En sus vidas Que no los Conozcan No los Conocen Bien Por ejemplo Es posible Tener un papá O una mamá Es tu papá Es tu mamá Pero no es No dice Que los Conoces Porque a veces Las personas No saben Cómo Andar En una manera Íntima Uno Con el otro Así con Dios No puede hacer Si ustedes Van a tener Una vida rica Van a tener Que conocer Al Señor Van a tener Que hablar Con Él Todos los días Van a tener Que andar Con Él Sometidos A Él Sujetos A Él Con todo El corazón Todos los días Tienen que orar En la mañana Mediodía En la noche A veces Hasta que Cuando están Dormidos Pueden orar Porque el Espíritu Está orando Así Se tienen que Ustedes Presentar Esta pregunta Conocen a Dios Lo conocen No de idea Pero lo conocen En relación Mi señora Es mi esposa Ando con ella Todos los días Tenemos Muchas cosas Que estamos Haciendo juntos No lo hago Solo Ella tampoco Lo hace solo Porque tenemos Una relación Así Muchos que van A la iglesia Creen que son Cristianos Pero en realidad En realidad No son cristianos Porque no Conocen a Dios Conocen la idea De Dios Tienen información Acerca de Dios Creen en Dios Creen en la Biblia Pero no tienen Relación Una relación Con Dios Es muy importante Yo hablo con Dios Todos los días Todo el día En la mañana En mediodía Todo el tiempo Estoy hablando con Él Ahorita estoy hablando Con Él Aquí Comunión Espiritual Ahorita Estoy tomando De su presencia Para poder Presentarles A ustedes Con algo Rico Entonces Conoces a Dios Te has entregado Al Señor Es tu Salvador Es tu Rey Porque Bueno Todos pueden decir Si lo conozco Yo 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 iba a la iglesia Cuando era pequeño Hablé con Dios Comenzando Yo creo Como cuando tenía Seis años Pero mis oraciones Eran muy feas Por favor Dios No me mates Hoy Dame un día Más Porque soy Pecador Seis años Tenía miedo Que Dios Me iba a matar Porque nosotros Si sabemos Que son Nuestros pecados Tenemos la culpa Y vergüenza Así que ahora Quiero preguntarles Si quieren andar Con Dios Y lo quieren conocer Los tenemos Que entregar A Él Quiero que cierren Los ojos Por favor Les quiero Preguntar esto ¿Quién está aquí Ahorita Sentado ahí O sentada ahí Si te mueres Ahorita En este momento Aquí En el templo este En este santuario Si te mueres Ahora Aquí ¿Tienes tú La confianza? ¿Estás Completamente Seguro Que si te mueres Ahorita Vas a ir Al cielo? Porque si ahorita Estás sentado O sentada Ahí Y no estás Cien Ciento Por ciento Asegurado Que si te mueres Ahorita Vas a ir Al cielo Este es el momento Para Arreglar Esa situación Este es el momento Para asegurar Que si te mueres Vas a ir Al cielo Quiero que hagan Algo Con los ojos Cerrados Por favor Si ustedes No tienen La paz De Dios En tu corazón Si tú dices En tu corazón Si yo me muero Ahorita No estoy seguro Ahorita Si tú eres Esa persona Quiero que hagas Algo muy simple Ahí donde estás Sentado O sentada Si quieres Que Dios Ponga en tu corazón Su paz Si quieres Si quieres eso Ese paz Que te dice Si muero Ahorita En mi cama Veniendo En el carro En el camión Voy a ir Al cielo Si quieren eso Y no están Seguros Quiero que hagan Algo ahorita Este momento Quiero que levanten La mano Ahorita Hacia el cielo Y los vamos a asegurar De esta cosa Porque miren Todas las Las manos Señor Fíjate Señor Todas las manos Ay 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 Muchos Quiero que se pongan De pies Si levantaron La mano Porque vamos a hacer Algo muy importante Estamos Que Aprendiendo Aprendiendo Los secretos De la vida Rica Y quiero que pasen Para enfrente Por favor Sálganse de ahí Y vengan para enfrente Voy a orar Por ustedes Porque estamos Andamos en un camino Que es muy dulce Pero es dulce Si conocemos Al Señor Y si estamos Asegurados Nuestro corazón Hay mucha gente Aplauso Aplauso al Señor Por favor La primer cosa Que quiero Quiero decirles A ustedes Hermanos y hermanas El Señor Le gusta mucho Perdonar Y tú no has hecho Algo muy feo Que Él no puede Perdonar Cristo murió Ahí en la cruz Y Él pagó El precio Para tu perdón ¿Qué has hecho? ¿Qué es la cosa Que tú hiciste En tu vida Que no quieres Que nadie Sepa Nadie Algo muy feo Juro Lleno de maldad Porque el Señor Si sabe Lo que hiciste Él te quiere Perdonar Primero Segundo Te quiere Limpiar Están listos Cuando el Señor Te perdona La segunda cosa Que va a suceder Es que el Señor Va a limpiar Su mente Y no va a poder No va a poder Recuerdar De nada De lo que Ustedes han hecho Se va a olvidar De esas cosas Que existen Y vas a comenzar Una vida Nueva Y una vida Limpia El Señor Va a escribir Tu nombre En el libro Del Cordero Ahí va a escribir Tu nombre Este día Si eres cristiano O cristiana Entonces Te va a librar De todo En tu mente O corazón Que Te está Acusando Aleluya Entonces Quiero que Oren conmigo Por favor Señor Te doy Mi corazón Pero No quiero Que nada De mi vida Esté separada De ti Entonces Entra Señor A mi corazón Quiero que Vivas Ahí Toda Mi vida Señor Porque tú Muriste Por mí En la cruz Tengo Una oportunidad De cambiar La dirección De mi vida Por favor Señor Perdón 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 Todos Los que Los que Me han Hecho Mal Y también Señor Me perdón A sí Mismo En el nombre De Cristo Por así Sé Y si Muero Y si Gloria A Dios Aleluya 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 Mucho Mucho En los Días Meses Y años Que vienen Porque ustedes Están aprendiendo Cosas Que son Muy Que son Muy Poderosas La cosa Es que La palabra La palabra De Dios Cuando el Espíritu Santo Sopla Sobre Esa Palabra Esa Palabra Se Convierte Y Puede Convertir Y puede Cambiar Cualquier Alma Y Cualquier Espíritu Ahorita Como Estás Así Como Eres Tienes Problemas Pero Cuando el Espíritu Viene Él Te sana De Todo Lo Que te Han Hecho Por eso Estamos Aquí Ahorita Con Dios Y estoy Hablando Muy Despacito Porque No estoy Aquí Para Gritar Más Tirar Cosas De Afuera No Lo Estoy Tratando De Hacer Yo Hecho Esto Por Muchos Años Queremos Operar Operar Te Queremos Abrir Queremos Sacar Lo que Está Dentro De Las Cosas Que No Son De Dios Te Has Levantado En Tu Vida Por No Obedecer Al Señor Han Entrado A Tu Espíritu Han Torcido Tu Mente Oprimen Estas Cosas Te Hacen Daño Por Eso No No Lo Vamos A Ir Muy Rápido Eso No Es Necesario Tú Eres Una Persona No Eres Vaca Eres Una Persona Necesitas El Tiempo Es Necesario Para Que El Señor Ponga Su Mano Sobre Tu Cabeza Porque Yo No Soy Yo No Soy Una Persona Que Tiene Poder En Si Mismo Yo No Tengo Nada Que Les Puedo Dar Pero Dios El Si Puede El Te Puede Sanar El Te Puede Librar El Puede Ungir Aceite Quebrar Todo Amén Quien Tiene Una Hermana Que No Se Ha Entregado Al Señor Una Hermana Ponte Ponte De pie Por favor Una Hermana Porque Señor Me dijo En ese Momentito Quiero Salvar A las Hermanas Quiero que Levanten El Nombre De Su Hermana Arriba Dios Dile Nombre Ahorita Dile Nombre Como se Llame Quien Quien Tiene Tiene Una Hermana Que Se Hama María Quiero Que Te Presentes Acá Enfrente Salte De Ahí Por Favor Y Quiero Que Andes Alrededor Del Santuario Una Vez Hermana Alrededor Así Si Si Tu Hermana Se Lama María Levanten Con Las Manos Así Por Fe Hermanas Le Pedimos Al Señor Dios Vamos A Recibir Ahorita Todas Estas Hermanas Que No Se Han Entregado Que No Te Conocen En El Nombre De Cristo Señor Te Damos Gloria Y Te Damos Poder Porque Has Hecho Todo Necesario En La Cruz Para Prosperar Para Cambiar Las Vidas De Estas Hermanas Ninguna Hermana Va A Ir Al Infierno Todas Estas Hermanas Van A Cambiar Van A Invitar A Dios Y Van A Seguir A Dios Con Todo El Corazón Y Esto Va A Suceder Este Año Que Viene Comenzando Ahorita Y Por 14 Meses 14 Meses Se Van A Estar Entregando Hermanas Así Y Una de Esas Hermanas Van A Venir Aquí A La Iglesia Y Van A Dar Su Testimonio El Señor Es Aleluya Amén Gloria a Dios Secretos De la Vida Rica Es Importante Tenemos Que estudiar La Palabra De Dios Si Ustedes Tienen Una Biblia Pero Nunca La Leyen Si Tienen Una Biblia Y No Van A Memorizar O Meditar En La Palabra De Dios Entonces Esa Palabra No Tiene Poder Para Cambiar Nada El Poder De La Palabra Es Que La Conozcan Que La Pueden Entender Entonces Tenemos Que Escarbar Tenemos Que Seguir Tenemos Que Con Todo El Corazón Aprender La Escritura Es Sagrada Tenemos Que Aprender Eso Y Ahí Tenemos Que Poner Esa Palabra Adentro De La Mente Porque Cuando El Espíritu Viene A Bendecirte No Está Buscando Tu Opinión A Él No Le Importa Que Es Lo Que Pienses Tú Tú Eres Una Person No Más Entonces ¿Qué Es lo Que Está Buscando El Espíritu Está Buscando A La Palabra Porque Dios Sabe Que Él Es La Única Persona En El Universo Que Puede Confiar Dios Puede Confiar En Dios En Dios Entonces Cuando El Espíritu Viene Está Buscando Donde Estoy Yo Adentro De Esta Persona Y Cuando Ve La Escritura Entonces Se ¿Qué Es Tu Relación Con La Palabra De Dios ¿Dónde Está Tu Biblia? Enséñame Tu Biblia Si Ustedes Quieren Triunfar No Pueden Triunfar Sin La Palabra De Dios Porque La Palabra De Dios Es La Palabra De Dios Y La Voluntad De Dios La Palabra De Dios Es El Poder De Dios Es La Luz Es El Agua Es El Pan Es La Carne La Palabra De Dios Es La Vida Y Si Ustedes No Conocen La Palabra Y Si No Tienen Una Biblia Y No La Estudia Entonces Cómo Va A Bendicir Dios Cómo Va A Darles A Ustedes Lo Que Ustedes Desean Si No Entienden La Palabra Esa Palabra La Tienen Que Tener Adentro Si No El Diablo Viene Su Palabra Él Tiene Palabra También El Diablo Se Dice Que Es Mentiroso Es 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 Padre De Las Mentiras Y Si Ustedes No Tienen La Palabra De Dios No Van A Poder Protegerse De Las Cosas Que Satanás Les Va A Decir En La Cabeza En En Tu Biblia Hermano Estás Hablando Muy Fuerte Ahorita No Me Siento Bien Gloria A Dios Déjame Por Favor No 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 Si Yo Te Amo Te Tengo Que Decir La Verdad Si Yo Quiero Que Tú Pienses Bien De Mí Pues No Soy Entonces Siervo De Dios Soy Prostituta Pero Si Quiero Que Dios Te Bendiga Entonces Te Voy A Decir Con Amor La Verdad Necesitas Una Biblia Necesitas Leer Aprender Estudiar Esa Palabra Así Puedes Hacer Con Un Árbol Un Árbol Está Enseguida De Los Corrientes De Agua Creciendo Así Grande Prosperando Aleluya Este Secreto Yo Yo Ha Estudiado La Biblia Ya Por Muchos Años 51 Todos Los Díaz Enseñame Tu Biblia Cuando Vengo Otra Vez Quiero Que Todos Tengan Una Biblia O Piensas Tú Que Tú Tienes La Inteligencia Y La Sabiduría Para Correctar Y Corregir Y Para Hacer Tu Vida Como Debe De Hacer No 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 Puedes No Más Dios Puede Dios Por eso Este es un Secreto Muy Grande Cuatro El Secreto Es este Tenemos Que Amar A la Gente Sin Condición Si Ustedes Quieren Tener Una Vida Rica Y Prosperar Tienen Que Amar A La Gente Que No Les Ama Todos Pueden Amar A Los Que Les Ama Pero Amando A Gente Que No Te Ama Esta Es Otra Cosa Porque Nomás Los Que Conocen A Dios Pueden Amar Así A La Gente Me Me Odias A A Mi Pero Yo Te Amo A Ti Tú Quieres Robar De Mi Pero Yo Te Voy A Bendicir Hablas Mal De Mi Yo Voy A Hablar Bien De Ti Me Rechazas De hacer Este Es Secreto Si Nomás Aman Si Nomás Aman A La Gente Que Les Ama No Son Nada Diferente Que Un Pecador Cristianos Aman A La Gente Bella Y Si Esta Es La Prueba De Tu Relación Con Dios Como Amas A La Gente Que Te Odia Enemigos Ya Me Pasé El Tiempo Pero Me Gusta Mucho Esto Cinco Final Tiempo Se Tienen Que Amar Tienen Que Amar A La Gente Cinco Muy Importante Tienen Que Sembrar Sus Semillas En La Tierra Del Reino De Dios Una Semilla No Nomás Es Dinero Pero Si Es Es También Otras Cosas La Semilla De Amor De Perdón De Respeto Sembramos Nuestras Semillas Así Y De ahí Crece La Cosecha Muy Grande Aleluya Levanten Las Manos Este Día Le Vamos A Dar Gloria al Señor Señor Te Damos Gloria Por La Cruz Ahí Comenzó El Camino De Nosotros Comenzó Comenzó Ahí Señor Comenzó Ahí Y Este Día Te Damos Gloria Te Levantamos Altísimo Soberano Rey De Reis Señor De Señores Tú Recibes Señor Toda La Gloria En Nuestras Vidas En Tu Presencia Hay Placer Aleluya Este Día Te Pido Señor Bendiciones Especiales Para Todos Que Están Aquí En Este Culto Y Que Llenes Este Templo Con La Gente Español Señor Toda La Gente Latinos Estén Aquí En La Casa De Dios Levantando El Nombre Señor Levantando El Nombre Del Señor Y Aprendiendo Los Secretos De La Vida Abundante Aleluya Gracias Todos Hermanos Bienvenidos Hasta Luego Gracias Amén Jogámonos de pieza en este momento hermano Cuando sabemos que la palabra de Dios viene no solo en la Biblia Pero también hay poder y se manifiesta en la boca Hoy temprano Tuvimos lo que es la clase de guerreros santos Y una de las cuestiones Esto es como Una confirmación se puede decir Porque sabemos que la palabra de Dios Se viene estudiando la palabra Y de la palabra viene también el conocimiento Y el reconocimiento Lo cual eso quiere decir que Dios está hablando todos los días Pero el problema es que si no comenzamos a leer la palabra No comenzamos a pedirle al Señor que los dé en entendimiento y conocimiento Cómo vamos a poder seguir adelante Si hoy eres tú Que dices yo quiero comenzar a hacer ese cambio Y le doy gracias al Señor que aquellos que levantaron temprano su mano Como recibieron a Cristo Jesús por primera vez o ya lo habían recibido Hicieron eso Porque la palabra de Dios es bien clara es bien firme Sabe que por la boca viene vida Y si hablamos vida es vida eterna Pero también si hablamos muerte viene de aquí Pero todos queremos hablar vida eterna Si eres tú que hoy dice Señor Yo quiero comenzar a hablar Vida eterna Que en mi boca salgan palabras de fluir Que salgan palabras que sean de ti Te quiero invitar en este día Si eres tú Dices sabes que yo quiero conocer a Cristo Jesús como mi corazón Como mi Salvador Quiero que levantes tus manos Si eres tú voy a contar tres Y si posiblemente eres tú Dices Señor Yo quiero conocer a ese Dios Ese Dios que quiero tener una relación Ese Dios que yo quiero vivir mi vida con compasión Ese Dios que yo quiero vivir mi vida para siempre Si a lo mejor dijiste sabes que yo quiero reconciliar mi vida a Cristo Me he alejado de las cosas del Padre Ya tengo meses que me alejé de ti Señor Pero aún Dios nunca se desamparó Jesús nunca estuvo afuera de tu vida El Padre quiere en este día vivir contigo Si tú viniste hoy aquí a la iglesia Fue por un propósito Porque Dios no solo te trajo aquí en este día Dios quiere comenzar a hacer las cosas grandes en tu vida Dios nunca mira el error o el pecado Lo único que Dios dice hijo mío Hija mía si tú te arrepientes de tus pecados en este día No solo te voy a perdonar Pero también voy a reconciliar Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida Si eres tú voy a contar tres Y a lo mejor dices sabes que yo quiero reconciliar mi vida con Cristo Yo quiero vivir la vida eterna con mi Padre Celestial Aún me he alejado por algo que hice mal Alguna adicción yo que sé Algo que a lo mejor el enemigo te llevó afuera Voy a contar tres No dejes que nada, nada te dejes desviar Simplemente levanta tu mano y dile Señor Yo entrego mi vida a ti Porque yo sé que yo cometí un error grande Pero hoy Dios va a perdonar tus pecados Dios hoy va a reconciliar ese dolor Lo hace a lo mejor y dice sabes que Yo necesito más de ti Señor He venido con problemas, angustias Quiero que levantes tu mano Uno, dos y tres Si eres tú levanta tu mano en este momento Te mire allá atrás hermano Hermana allá atrás te miro Hermano te miro aquí Denle un aplauso al Señor en este momento ¡Gracias! 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 Mis pecados en este día Espíritu Santo Escribe mi nombre en el libro de la vida Te doy gracias por lo que estás haciendo En mi vida, en mi matrimonio, en mi trabajo En mis finanzas Espíritu Santo Abre mi corazón, abre mi mente Te entrego mi vida Señor Jesús Me reconcilio, me instauro mi vida contigo Te doy gracias en el nombre poderoso Cristo Jesús y el pueblo dice Amén Si ocupo oración pase adelante hermano Queremos orar contigo Tenemos un pequeño convivio Y también tenemos un registro de los pavos Que pase bonita semana Feliz día de gracia, acción de gracia Gracias